www.cdc.com.ar ¡Vamos! Poner, poner. ¡Vamos en la granza del líder! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Ven, más a este lado, Billy. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Seguro que... ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh, Willy! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 ¡Fuerza, gala! ¡Dio, lleva Dio! ¡Dio, lleva Dio! ahí en canadilla, ahí en canadilla en canadilla en canadilla bien, bien, bien bien, bien, bien empezaron empezaron ven ven vení con ese Diego ese es tu marcador William Diego volve a poner Diego Diego volve a poner para 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 si está mal vale Diego vení Diego vamos 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 quiero vamos muy bien el ¡Ah, Willi! ¡Ah, Willi! Está Cesar. Seguid los dos amigos al lugar. ¡Hey! ¡Hé! 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 ¡Júi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale eso! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Vale eso! ¡Pica para atrás! ¡Pica! ¡Lievo! ¡Volvete! ¡Bien! 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. ¿Qué tal esta Dio? Te da lucho ¡En este lado venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dio! 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 ¡Eso! ¡Dio! ¡Va! ¡Vete a Lucho! ¡Lucho! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Fízate Lucho! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Aracho ¡Bájate! Aracho Eso Aracho, Aracho Lala, eso te va a pijote, te va a dar y chutar al arco Si va? Tiene buena pegada, Aracho Ya tenés, mover tu pelota, tranquilo, mover tu pelota. ¡Eh, por eso! ¡Chucho! ¡Ale, Chucho! ¡Eh, Chucho! ¡Eh, Chucho!